Entre pulpos y empresarios, el caso del pastor evangélico que logró escapar tras haber sido secuestrado ahora cuenta con un posible autor material. El jefe de la región policial La Libertad brindó detalles sobre este nuevo hecho criminal. Le hicieron hablar que diga que tenía que dar 10 millones de dólares hasta el día de mañana, o sea, por el día de hoy a mediodía, y si no cumplía con ese pago, iban a proceder a mutilarle los dedos. Es la versión que él da. Ellos le decían que eran de los pulpos, que a ellos los habían contratado para que hagan ese trabajo, entre comillas. Autodenominados como los pulpos, los presuntos implicados habrían sido enviados para llevar a cabo el secuestro. Según Osvaldo Alba Polo, una empresa estaría detrás de este episodio oscuro. Estas declaraciones podrían arrojar luz sobre los posibles autores intelectuales de un secuestro que estuvo marcado por un milagro y amenazas que nunca se concretaron.